No creí que este amor pareciera así Donde nadie buscaba, no lo vi Sin querer llegó, se voló hasta aquí Abriéndome el alma Creo que el universo y son los planes Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio mi tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta a mí Y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomé esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado a donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy No creí que la soledad Se pudiera ir con una mirada Creo que el universo y son los planes Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio ni tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta a mí Y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado a donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado a donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy Desde más que No te vas Vamo Vamo